Tenemos dos funciones que representan los ingresos Los ingresos son Menos 2x cuadrado Más 51x Donde x representa el tiempo Si x es 0 el año 0, si x es 1 el año 1 Y los gastos de una empresa Que es Menos 3x más 96 Y nos piden que representemos Los beneficios de la empresa en el tiempo ¿Cómo calculamos los beneficios? Los beneficios de una empresa que son Lo que ingresa menos lo que gasta Entonces para calcular la función que expresa el beneficio Cojo la de ingresos Y le resto los gastos Esto es fácil pero fácil fácil Esto quedaría Menos 3x cuadrado Más 54x Menos 96 Y lo único que os piden es que la representéis La función de beneficio Ya está Entonces me cojo Y hago la x del vértice de la parábola Que era Menos b partido 2a ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale b? Sería menos 54 Y a Sería 8 Luego hago los puntos de corte Los puntos de corte eran Cuando x es 0 es cuando corta con el eje y Entonces me queda 0 Y me queda Menos 96 Y cuando y vale 0 Los cortes con el eje x Me toca hacer esta ecuación de segundo grado Hay un truco Cuando y uso menos Yo prefiero cambiar de signo todo Porque como el otro miembro es 0 Puedo hacerle Y hay menos probabilidad de que me equivoque A mi me gusta hacerlo así Como puedo No me cuesta dinero ni nada Pues lo hago Menos b Más menos raíz cuadrada De B cuadrado menos 4 por a por c Partido 2a Queda 54 Más menos 2.916 Menos 4 Por 3 Por 96 1.764 La raíz es 42 Partido 6 54 Más 42 96 Partido 6 Es 16 Una solución es 16 Y la otra es 54 Menos 42 12 Partido 6 Y la otra es 2 No me computa esto a mí Porque tienen que estar a la misma distancia Tienen que estar a la misma distancia Y no están a la misma distancia No están a la misma distancia No están a la misma distancia Muy mal Muy mal eh Ustedes no se dan cuenta Tienes que hacer las cuentas vosotros No deja que yo me equivoque Si me equivoco queriendo bien Pero si me equivoco sin querer ¿Qué hacemos? Y ya están a la misma distancia Y ya está Yo con eso yo puedo dibujarla Pero de sobra Además Como sé que los puntos son El 9 El 9 El 2 Y el 16 Y si acaso me calculo algún punto del medio Por ejemplo el 5 Y el 12 Que está más o menos medio ¿Vale? Para que me salga más bonita Pero ya está Y ahora tengo que sustituir En Menos 3x cuadrado Menos Más 54x Menos 96 ¿Te va? ¿Por qué quieres? Vale No Aparecerá Yo Venga Sustituyo para el 5 Menos 3 por 5 al cuadrado Más 54 por 5 Menos 96 Me cojo la calculadora Menos 3 por 5 al cuadrado Más 54 por 5 Menos 96 Da 99 Para 9 Sería menos 3 por 9 al cuadrado Más 54 por 9 Menos 96 Calculadora Menos 3 por 9 al cuadrado Más 54 por 9 Menos 96 147 147 Y para 12 También tiene que dar 99 Menos 3 por 12 al cuadrado Más 54 por 12 Menos 96 Menos 3 por 12 al cuadrado Más 54 por 12 Menos 96 No me da lo que me da No me da lo mismo Porque he cogido 4 y 5 Bueno Así lo dibujo mejor Solo me hace falta El primer cuadrante Hasta el 16 1 1 1 1 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Y aquí Y aquí Y aquí como esto se me va 147 Lo voy a hacer de 10 en 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 Entonces Yo dibujo primero el vértice Que es 9 147 Sería más o menos aquí Los puntos de corte El 2 0 Y el 16 0 Y los puntos intermedios 5 1 2 3 99 Sería más o menos Aquí Y 12 120 Aquí más o menos Sería una cosa así ¿Vale? Un puesto de selectividad Difícil En absoluto Ya tenéis 2 puntos y medio En selectividad Digo Bueno Vamos a poner 2 puntos Porque luego hay que hacer una cosa que no sabéis hacer No No